Mira que trato y trato de no pensar en ti Mira que intento estar en paz y sacarte de mi mente Aunque mi conciencia dice no, el corazón dice que sí Porque en cosas del amor el corazón no miente El corazón no miente, el corazón no piensa Y por más que lo intente no sales de mi cabeza El corazón no miente, el corazón no piensa Y por más que lo intente no sales de mi cabeza Tantos recuerdos contigo que no tienen fin Tantas noches a tu lado que me hicieron feliz Aunque yo pretenda olvidarte no será así Porque la razón no manda pero el corazón sí El corazón no miente, el corazón no piensa Y por más que lo intente no sales de mi cabeza El corazón no miente, el corazón no piensa Y por más que lo intente no sales de mi cabeza El corazón no miente, el corazón no piensa Y toma las decisiones para amar En esta vida que es intensa El corazón no miente, el corazón no piensa Corazón que libra mil batallas del amor Exige su recompensa El corazón no miente, el corazón no piensa Me regalas tu sonrisa, corazón Y mi alma queda indefensa Ya lo tuyo es un abuso Y de amor no queda ni un destello Y convertirte en la virgen La virgen del atropello No puedo seguir contigo Se acabó La catalina se te va Que tú no tienes corazón Que tú no sientes nada Cuánta maldad No puedo seguir contigo Porque a ti la catalina se te va Se te va y se te va, mamá No puedo seguir contigo Traquetéate Que tú no tienes corazón Que tú no sientes nada A mí no te haces Vergüenza No tienes corazón Que tú no sientes nada Y se lo ale El corazón no miente El corazón no piensa No tienes nada 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 No tienes nada